El body painting o la pintura corporal es una forma de arte corporal en el que el trabajo artístico es pintado directamente sobre la piel humana. A diferencia de los tatuajes u otras formas de arte corporal, la pintura corporal es temporal. El proyecto artístico busca crear obras de arte efímeras. Esta es una de las principales razones por las que se asocia con el happening o el performance en su mayoría de presentaciones, usando el cuerpo humano para realzar la desnudez con elegancia, con color, pero no vulgarizarla. Empecemos nuestra historia desde los orígenes de nuestra humanidad. Antes de la invención de pinceles u otras herramientas prehistóricas, el hombre se aplicó pigmentos sobre su cuerpo para afirmar su identidad, la pertenencia a su grupo y situarse con relación a su ambiente. Esta práctica fue utilizada por todas las culturas de forma independiente, desarrollada como un fenómeno realmente humano. Esta práctica fue utilizada como instrumento de transformación. Los dibujos y los colores permitieron alternar en su cuerpo diversas identidades, señalar la entrada de un nuevo estado o un grupo social, definir posiciones de ritual, reafirmar pertenencia a una comunidad determinada como también la utilización sencillamente como ornamento. Se considera una de las primeras formas de expresión plástica de nuestra humanidad. El humano prehistórico descubrió la tierra colorada, el carbón de madera, la tiza, la sangre de animales y muchos otros pigmentos que se vieron y se utilizaron como señal de reconocimiento de la propia tribu, de la familia, de rango social, como también pinturas de guerra, para impresionar al enemigo, para ritos sociales, mágicos y religiosos. En muchas culturas que aún usan la pintura corporal de forma social, religiosa y espiritual, se habla que sin la pintura uno es invisible ante los dioses. Por eso se utiliza en todas las etapas de la vida y de la muerte. La pintura corporal se considera un factor esencial para el trabajo espiritual en muchas culturas y nos nos habla de un carácter de la exteriorización de la mente, del alma y del espíritu para la transformación, para la comunidad, para la espiritualidad. Pero en nuestros tiempos modernos, ¿cómo empieza la historia? La primera aparición moderna de body painting se registra en los 1930s, cuando Max Factor, padre, inaugura su compañía de maquillaje al presentar a su modelo Sally Run en la Feria del Mundo de Chicago, totalmente desnuda, simplemente con pintura y maquillaje en su cuerpo. Es arrestada cuatro veces ese mismo día por indecencia pública, pero marcan un precedente significativo que servirá para futuros artistas que retoman el body painting en los 60s y en los 70s. Como parte de un fenómeno cultural de la revolución hippie, en muchos países, incluyendo Estados Unidos, se acepta la psicodelia, la sexualidad y la desnudez, y también se da la aceptación del body painting como una necesidad expresiva de un nuevo estilo de vida, de nuevos valores y de nuevos ideales que se pretenden representar. Desde entonces, hemos visto cómo esa técnica se ha ido aceptando y ha proliferado a nivel mundial, volviéndose una técnica de gran expertise que posee variedad de usos, como la del video que vemos en el fondo. Podemos distinguir en el body painting diversos tipos de body painting. Y vamos a empezar a investigar esto con el mimetismo, cuando uno intenta camuflarse con su entorno. Y un perfecto ejemplo es el artista chino Liu Bolin. Empecé con esta serie en noviembre de 2005. Empecé a trabajar con el artista en el pueblo de Suojing-kun. Tenía un estudio ahí y fue destruido por el gobierno. Desde entonces, mi acto de protesta fue hacerme desaparecer. Uso cada una de mis obras para responder a mis encuentros con la autoridad. Tu entorno puede tragarte. Ser un individuo, digamos que vives 100 años. Pero en la historia, solo eres un punto. ¿Cómo dejarás tu marca? El mimetismo como técnica. Aquí lo podemos ver en uno de los performance publicitarios que se hizo en la ciudad de París, Francia, en el Museo de Louvre. El mimetismo busca camuflarse, busca mezclarse. Busca convertirse en un gesto impactante, siendo algo sutil y desapareciendo. Como siguiente tipo, tenemos la animalización. Cualquier body painting inspirado en un animal. Aquí podemos ver la propuesta del pintor Johannes Stotter en un performance en un programa de concurso en China. Podemos ver que en la utilidad de París, Francia, en un programa de París, Francia, en un programa de París, Francia, en un programa de París. Con la utilización de esta técnica del body painting se puede generar distintos tipos de performance y distintos tipos de interacciones con el público al cambiar la percepción o al simplemente jugar con la ilusión que crea realmente el arte. La imaginación completa la realidad que proyectamos a través de la imagen. Otro tipo del body painting es el tipo abstracto, como si se hiciera un cuadro abstracto pero teniendo en cuenta las zonas a embellecer en el cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo de Alexa Maid. Pinto en personas y en objetos tridimensionales. Lo hago en una forma en que al momento de ser fotografiado puede verse como una imagen bidimensional. Es difícil entender la perspectiva, en especial cuando se está viendo simplemente una imagen. En video se pueden empezar a percibir distintas nuevas perspectivas y el movimiento de los modelos como el movimiento de las cámaras empieza a develar diversos nuevos ángulos. Cada superficie en la escena estaría cubierta de una capa de pintura y esta capa de pintura va a referenciar lo que está justo debajo. De forma muy interesante, Alexa nunca pensó ser un artista. Yo no sabía que sería un artista. Estudié política, ese era mi plan, ese era mi camino. El trabajo de Alexa Maid ha sido exhibido en distintas partes del mundo, incluyendo en el de Smithsonian. Ha trabajado en distintas campañas publicitarias como la de Mercedes Benz o los relojes LaCroix. Y así es, esas son sus pinceladas en el video musical de la cantante Ariana Grande. Pinté a Ariana Grande para su video de God is a woman, Dios es una mujer. Eso fue inspirado por una colaboración que antes había hecho con Sheila y Benz, donde pinté a Sheila y la puse en una tina de leche. Los colores se disolvieron en la leche, creando patrones alrededor de ella. Desde los orígenes del body painting hasta nuestra actualidad, vemos cómo se ha desarrollado la técnica no solo en expertise, sino también en el desarrollo de una industria a su alrededor y de una comunidad internacional a su alrededor. Desde 1998, vemos la aparición de festivales a nivel internacional, como el Festival Internacional del Body Painting que se celebra en Austria. Festivales que reúnen a toda esta población a nivel mundial en un concurso donde podemos ver en distintas categorías las diversas aplicaciones que pueden tener el body painting y el diverso y el impactante efecto que puede tener en un público. Tenemos que ver nosotros, como artistas, como personas interesadas en este tema, la capacidad del body painting en impactar, en atrapar la imaginación y la curiosidad del público y de nosotros. Tenemos que recordar que el body painting tiene características muy humanas y por ende resuena en diversas profundidades de nuestro inconsciente colectivo. Y para continuar con esa idea y para concluir con mi exposición, los dejo con las palabras de los ganadores por cinco años consecutivos del Festival Internacional del Body Painting, Scott Fry y Madeleine Greco. Body Painting invites us to envision ourselves as a new kind of creature. Exploring humanity is radically redefined beyond race, gender identity, class and culture. The most finely rendered renaissance fresco cannot converse with you. The most provocative Picasso cannot pull itself off the wall and dance with you. The kiss cannot kiss you back. Throughout all of our history, paintings and sculpture representing the human form have been the central focus of art. Body painting turns that completely around. It is not art that replicates the figure. It is art that elevates the figure. It is not a new way for human beings to make art. It is a way to become art. This art is alive, made of the moment, for the moment. Fleeting and ephemeral, like a Tibetan sand painting, it demonstrates the impermanence of all things and is made all the more precious because of it. To reign治療崩она is made for the purpose of art. It is art thatvoir and powerful espíritus have men To be zehn years later, it comes to أخر性extreme позволating use the perfectionist of art. To beONE! To beONE! To beONE! And to beONE! To beONE! Gracias.